El pasado viernes 16 de junio la Policía de Estación Zapatoque inició un plan bien interesante denominado Recupera tu Parque. Para que nos contextualice un poco con relación a este tema, nos va a hablar el subteniente Juan Chacón. Subteniente, bienvenido. ¿Y de qué se trata este plan? Bueno, muchas gracias por el acompañamiento. Esa actividad es una actividad de campañas preventivas que se vienen liderando por el gestor social, igualmente por el gestor de convivencia y seguridad ciudadana, el señor patrullero José Ángel Ortiz de la Policía Nacional. Esta actividad liderada busca evitar o quitar, disminuir los focos en donde se pueda generar alguna actividad directiva o diferentes situaciones en donde los jóvenes desperdicien el tiempo de forma abrumadora y empiecen a generar daños a nivel municipal. Entonces lo que queremos es una actividad de recuperación de parques. Esta actividad la venimos extendiendo por diferentes partes del municipio, iniciando hoy en el Parque Carlos Toledo Plata. Subteniente, nombramos la administración municipal, nombramos la policía, pero también apreciamos que hay acá miembros de los bomberos, miembros de la defensa civil y comunidad. Es correcto. Hoy todos somos Zapatoca, hoy todos estamos trabajando por Zapatoca. Este es un trabajo mancomunado, liderado por la Policía Nacional, pero en donde estamos trabajando en compañía de la administración municipal. Tenemos en cuenta el apoyo del gestor social, igualmente, tenemos en cuenta el apoyo del capitán de bomberos, igualmente defensa civil en compañía del señor Alex. Entonces, esta actividad también lo que busca es que la gente se apropie de lo nuestro, que nos apropiemos de lo que tenemos en el municipio y trabajemos por mejorar y dar mejores garantías a la cultura y al civismo de Zapatoca. Recupera tu parque y hoy han iniciado con el parque ubicado acá en el barrio Lenguer, que esto quiere decir que se hace un llamado a toda la comunidad para que de igual manera motiven a la policía para que se haga este mismo trabajo en los diferentes parques de nuestra comunidad. Es correcto, es un trabajo también viene también con mucho esfuerzo y dedicación por parte de los presidentes de la Junta de Acción Comunal. Este es el llamado y la invitación a los presidentes de la Junta de Acción Comunal como doña Marina, en este caso, que nos viene llamando y precisando situaciones en este barrio para colaboración mutua. Igualmente, tenemos aquí la compañía de diferentes personas en el municipio, igualmente en el parque, que son del sector del barrio, que vienen colaborando y que vienen llamándonos, siendo asertivos y aceptivos con lo que es el servicio de la Policía Nacional en la parte como un servicio polivalente. La campaña o la actividad se llama Recupera tu Parque y observamos que lo está limpiando, pero no solamente recuperarlo en la parte estética, sino en otra serie de aspectos. Sí, señor, viene la recuperación de parte de cultura y civismo. ¿Esta recuperación de qué consta? Posteriormente vamos a realizar unas actividades dando a conocer a los jóvenes, a los niños y adolescentes de las diferentes actividades que se pueden realizar en este parque sin perjudicarlo, manteniéndolo en buen estado para que sea de gusto y de agrado para visitantes y propios. Bueno, ¿se tiene ya alguna programación establecida para continuar con esta recuperación de los diferentes parques? La programación la estamos haciendo de acuerdo al requerimiento de ustedes, señores ciudadanos del municipio de Zapatoca. De acuerdo a las necesidades que ustedes tengan, nos pueden realizar la invitación. Igualmente, nosotros estamos realizando las invitaciones a la Administración Municipal, a Defensa Civil, a Bomberos y a la Comunidad General para que se apropien también y nos sigan acompañando en este tipo de actividades.